Nosotros hemos tenido un problema que se nos han ingresado tres veces consecutivas en tres madrugadas a robar, pero amén de lo que me ha pasado a mí particularmente, a todos los vecinos se ha incrementado el delito en lo que va de estos últimos tres o cuatro meses y se ha vuelto una situación insostenible. Entonces nosotros como vecinos de la zona alrededor de la municipalidad y de la seccional número 17, vamos a hacer una protesta porque nosotros consideramos que el gobierno municipal y el gobierno de la provincia de San Juan no tienen políticas de prevención del delito, tampoco de combate al delito y tampoco de disuasión. Nosotros es increíble que le pase a vecinos nuestros que se despierten y encuentren personas extrañas adentro de su casa, al lado de su cama. Es decir, está en riesgo la vida, la vida de cualquiera de nuestros vecinos. Entonces hemos decidido hacer un acto de protesta en virtud de los derechos que nos otorga la Constitución Nacional y hacer reflexionar a nuestras autoridades de que nosotros buscamos vivir en una comunidad organizada y que esa comunidad organizada nos dé la tranquilidad y la paz que necesitamos quienes trabajamos. Nos rompemos el lomo desde la mañana hasta la noche trabajando y que nosotros no solamente queremos que nos custodien nuestros bienes particulares, nuestra propiedad privada, sino también que necesitamos que se proteja la vida de todos los ciudadanos y que también que se mejore la calidad de vida porque bastante tiene que ver mucho la situación en la que se está viviendo. ¿Dónde y cuándo va a ser esta manifestación? La manifestación la vamos a hacer en calle La Prida y Rodríguez mañana viernes a las 11 de la mañana. Hemos invitado a todos los vecinos y la verdad que hay un grado de indignación muy grande y por lo tanto nosotros queremos canalizar esa indignación y canalizarla bien. Vamos a hacer notas y las vamos a llevar a las autoridades porque de esta manera no se puede seguir viviendo. Doctor, ¿ha recibido, ha hecho ya algún tipo de reclamo en la municipalidad pidiendo más seguridad en la zona? Mire, nosotros notamos una ausencia de la policía comunal, no sabemos cuál es la competencia que tiene, cuáles son los límites de su actuación, pero nosotros necesitamos que todas las autoridades coordinen acciones destinadas y no solamente nos está pasando, hemos estado recibiendo informes de distintas partes del departamento, que está ocurriendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que están esperando? Que las personas se armen, que tomen medidas por sus propias manos. Es decir, entonces advertimos a la comunidad que este es el momento de protestar, que este es el momento de conversar con las autoridades, que este es el momento de reflexionar. Nosotros no estamos en contra de nadie, simplemente con esto estamos llamando la atención de quienes tienen en sus manos la tarea de brindarnos seguridad y garantizarnos paz y tranquilidad a quienes nos esforzamos y trabajamos desde la mañana hasta la noche.